hola cómo va bien espero que esté yendo bien el lunes aviso que hoy es lunes bien este vídeo seguramente ustedes seguramente lo van a estar viendo el jueves bien porque de hecho hoy ya ya grabé de mucho ya grabé tres vídeos bien ya grabé tres vídeos y ya están subidos de hecho bien uno que lo uno que se va a subir uno que se va lo van a poder ver ustedes hoy lunes bien hoy en el día que estoy grabando el vídeo este otro que sale está preparado para mañana que es de acerca de videojuegos bien acerca de la prensa y los videojuegos y otro que tenemos para y otro que está para el miércoles la mamá para el miércoles que es de acerca de hardware el miércoles de hardware toca el miércoles y este otro este tercer vídeo que estoy grabando este momento seguramente va a salir el jueves va a salir el jueves y este vídeo es un poco un descargo bien a partir de ahora me parece que voy a empezar a hacer este tipo de vídeos simplemente así bien aprovecho que el hecho de que tengo una cámara una webcam que hace estos planos abiertos y no que me hace esos planos tipos cerraditos que hacen las cámaras normales la webcam normal sino que más este plano así abierto como una cámara buena una cámara pero bien entonces hago este tipo de vídeos básicamente este tipo de dios a mí la ventaja que tiene es que puedo ser honesto totalmente al cien por ciento yo ustedes saben que yo no soy ningún tipo de guión no suelo utilizar guión bien y es algo bastante rápido para mí por lo menos me resulta rápido hacer que es grabar simplemente grabo el vídeo después de ahí va adición de sonido bien se corrige el sonido y después ya está o sea después lo que hago juntar el vídeo con el con el sonido con el audio editado y ya está sale para arriba bien en este caso bien tenía ganas de hablarles de tenía ganas de hablarles de algo que vamos a ver de cuando un desarrollado a ver acerca del desarrollo de videojuegos bien vamos a hacer una comparativa entre dos videojuegos uno es Trunaventura y el otro es Furfull bien porque vamos a tomar esto en cuenta estos dos videojuegos bien porque tienen son juegos que tienen cosas en común tienen por lo menos yo no encuentro cosas en común primero que nada ambos son juegos de plataforma ambos son juegos que utilizan la estética de cartoon bien y además son ambos son desarrollos indie bien ambos son desarrollos indie son desarrollos hechos por por grupos pequeños de desarrolladores bien en el caso de Furfull es un grupo de cuatro personas si no me equivoco bien en donde estaban Doki que es el desarrollo principal Dallas bien Dallas que es un youtuber conocido y que además tiene ciertos conocimientos por lo menos según él tiene ciertos conocimientos de moderado 3D bien y de hecho él es según él el que siempre cuenta que él era es un moderador 3D freelance antes de hacer dedicarse de lleno a youtube era un moderador de 3D freelance bien o sea hacía modelos para otras personas bien eh que otra cosa más tiene en el caso de y bueno después creo que había una persona que estaba a cargo de había otras dos personas que estaban haciendo las voces y cosas por el estilo bien obviamente este por el lado de Truna Aventura es un juego que está desarrollado por un grupo pequeño de personas muy muy también creo que son en total son seis personas hay un un programador que es parte de hace los modelos parte de la parte scripting y el diseño de niveles bien y después después hay una persona que hay personas que ayudan con los modelos bien o sea los modelos de truenos los modelos de los personajes principales tienen persona tiene un un par de personas que de momento no recuerdo los nombres que que le ayudan con la parte de animaciones hay personas que ayudan con la parte de scripting y con otras cosas ¿no? es un modelo es un grupo pequeño de seis personas donde puedo decir que también estoy dentro del podría decir que estoy dentro de parte del equipo bien no sé si lo he dicho antes pero yo soy el a mi mi lugar puntual dentro del equipo de desarrollo es yo soy beta tester bien yo soy la persona a mi cuando Kiko Staberra saca una versión nueva de un juego o sea cuando hace una primera boil bien para que va a salir algo me la pasa a mi yo la pruebo le busco le busco errores y bueno y después me pongo en contacto con él o hago un video o lo que sea mostrándole los glitch y él corrige esos errores y hay un tiempo entre que yo rehizo juego y después sale porque él corrige esos errores y después libera esa versión final bien eso así es como yo pienso que es así como deberían trabajar la mayoría de incluso un desarrollo índice se tiene que trabajar así tiene que haber un grupo de desarrollo cierta cantidad de personas bien y siempre tiene una persona que esté si quiere por fuera del desarrollo bien sea una persona que capaz que no tiene mucho conocimiento de desarrollo y que juegue el juego como un gamer o sea mi caso como yo en este equipo de desarrollo soy un gamer al fin y al cabo que está testeando el videojuego doy ideas también propongo cosas pero en sí mismo lo que yo hago es testear el videojuego el problema que tiene en este caso que tuvo For Fun o For Fun como sea bien que es este juego es que es un juego que se nota que no tenía una persona que estuviera no tenía una persona que probara el juego porque o si tenía una persona que creo que era Melos o alguna otra persona que yo probaba el juego pero supongo yo que esa persona no podía era un amigo un conocido de él al ser una persona de amigo un conocido de él no podía sacarse eso de amigo o conocido y ser honesto con él bien yo estoy en este en este grupo a mí que me manda la build antes de que salga y yo le busco el pelo le busco el pelo o sea juego el juego y me fijo donde hay errores lo reviso de pieza a cabeza y le digo esto está mal bien bien yo le muestro cuando si yo encuentro muchos errores se los voy a decir se los voy a recargar porque quiero que el proyecto avance bien y lo que yo siento es que Dallas y Doki no tuvieron una persona ahí no tuvieron una persona que estuviera probando el juego y que les dijera esto está mal esto, esto y esto y esto está mal arreglarlo que no no tuvieron una persona que fuera suficientemente honestos suficientemente honestos con ellos para decirle que estaban equivocando en algo bien cuando era muy a ver estamos hablando de a ver yo estoy hablando de un equipo muy desarrollo muy pequeño bien de y tiene o sea estamos hablando de que es Dallas Review Dallas Review él tiene millones de suscriptores y seguramente muchas también tiene un canal gamer y podría haber dicho si él quería beta tester gratis bien que al fin y al cabo es ser un beta tester de eso si quería beta tester gratis lo podía hacer muy fácil él podía haber dicho ok las personas preciso personas que prueben mi juego bien preciso personas que prueben el juego y a cambio de eso yo o sea que funciona como beta tester de juego y a cambio de eso yo salgo jugando con ustedes en en el canal de en un directo o les hago promoción a su canal o hablo bien de ustedes en tal lado bien no tenía que haberle pagado nada y podía haber tenido miles o podía haber tenido miles de beta tester bien uno de los principales errores que yo le noté a ese juego que yo le reconoce que yo le vi a ese juego es primero que nada debo reconocer que ese juego yo lo tengo lo jugué y me gustó bien es un juego que tenía potencial es un juego es un juego es un juego de de plataforma es entretenido pero el problema es que estaba muy bogeado es un juego que estaba demasiado bogeado bien es un juego que para empezar es un juego que a mi me dio la impresión de que era una una beta era una era una beta es una ni siquiera no sé siquiera era una alfa era un desarrollo muy temprano del juego realmente bien no había o sea es decir había tenía errores muy muy básicos de desarrollo bien errores de colisiones errores de de pared de fantasma y todo ese tipo de cosas que un desarrollador que ya tiene un tiempo o sea si un juego ya tiene un tiempo de desarrollo ya está lo suficientemente maduro ese tipo de errores no puede tenerlos bien no puedes hacer que haya un lugar no no puedes tener no puedes tener errores de colisiones errores de texturas todo ese tipo de cosas no pueden pasar en una beta bien no por lo menos al nivel que tenía eso eran muchísimos los errores que tenía muchísimos errores que tenía incluso había en el segundo nivel había una parte donde había un barco cuando vos llegas a esa parte del barco el personaje quedaba buggeado se trancaba y se trancaba el juego para la mierda y no podía salir de ahí tenías que cerrar y arrancar nuevo y esa parte del juego esa parte de ese nivel no se podía jugar bien yo pienso que vamos a tomar el ejemplo yo digo el ejemplo del juego de trueno bien el juego de trueno Kigos Daberry cuando hizo trueno cuando empezó con el trabajo de trueno ya tenía había hecho otros juegos antes bien ya tenía muchos juegos antes incluso un juego de una ranita bien que era un par de niveles nada más era un juego cortito que tenía muchos de las muchas de las mecánicas expuestas en trueno estaban en este juego de la ranita bien pero un juego sencillito bien las animaciones estaban muy pulidas pero o sea el juego era entretenido y estaba bien pero un juego bastante pequeño digamos en el caso bien y está bien eso está bien de hecho empezar con algo sencillo y después mejorar bien cuando él incluso cuando hizo trueno cuando hizo trueno él va haciendo los niveles los va liberando de a poco bien y él no hizo lo que por ejemplo lo que hizo por ejemplo mal para mí lo que hizo mal en Furfun fue el hecho de que en Furfun cuando se liberó el juego cuando salió esta el Early Asset es este tenía 10 niveles 10 niveles que estaban cual de los peor optimizados estaban todos mal optimizados bien no haga 10 de primero no me hagas 10 niveles de primera el primer nivel que en este caso es un juego que funciona con un mapa de un mundo que en este caso es un árbol bien entonces vos vas abriendo las puertas es como Super Mario bien Super Mario 64 tenías el castillo con las diferentes con las diferentes llaves con las diferentes cantidades de estrellas podías ir abriendo ciertas ciertas puertas en este caso es algo parecido que es un árbol donde tenés muchas puertas y dependiendo de los niveles se van desbloqueando uno ahí lo que vas a hacer si querés empezar con un videojuego lo ideal sería empezar con el nivel principal que es donde está el árbol y hacer el primer nivel optimizar mejorar todo lo que puedas hacerse el primer nivel pulirlo y liberarlo y después en medida vas después vas a sacar o sea sacar un primer nivel muy pulido bien alojado y que cuando vayas al otro a la puerta al lado le digas bueno está esto todavía está en desarrollo bien y después de a poquito ir completando de a poco ir completando esos otros niveles pero cuando ya cuando presentes esos niveles que ya están terminados bien que yo le digo eso fue lo que hizo Quique Quique tiene el primer el trueno las las bulls que hay si se fijan que ha sacado él no ha hecho un mapa gigantesco él lo que ha hecho es que son mapas pequeños o sea son niveles grandes pero no tiene muchos niveles tampoco no es que tenga 17 niveles tiene uno o dos niveles por o sea cada bull que saca tiene uno o dos niveles y esos dos o tres niveles están bastante pulidos de hecho siempre hay cosas que se pueden mejorar son juegos que de hecho tienen la mayoría o sea las bulls siempre se pueden mejorar siempre hay cosas que se pueden correr pero no sobre todo es un juego que tiene detalles tiene cosas pero no puede decir que es un juego que tenga muchos errores o muchos bugs ni mucho menos bien más que nada por eso porque el hecho de que tienen se prueba o sea antes de liberar la bull final o sea antes de mostrar algo se hace pruebas o sea se le da a personas la prueban o sea mismo ellos lo juegan ese tipo de cosas para mí ese fue el gran error que tuvo este juego yo digo a mí el juego me parece que está bien si lo hubieran podido llevar un poquito mejor bien se hubieran llegado o sea si hubieran se hubieran tomado un año o dos años por ejemplo una beta cerrada por ejemplo entonces poner ponerlo en Steam como una beta cerrada o no en Steam sino que tipo para cierto público nada más y puliendo esas cosas y cuando más o menos ya esté muy bien ahí recién liberarlo como un early access o como en este caso como el juego completo bien diciendo que es una beta que ya está en desarrollo ya ya está avanzada y ahí recién ponerlo a venda o ponerlo ponerlo como free to play bien ponerlo como free to play acceso público y con eso con acceso anticipado con acceso anticipado bien como un early access y decir bueno que las personas que jueguen a la beta o que jueguen que ayuden en el desarrollo a través de la beta bien o sea esta beta cerrada que ya les digo después cuando salga la versión definitiva tendrían un descuento bien o sea que esas personas capaz que no sé 100 personas o lo que sea que estén en ese desarrollo bien en la beta cerrada cuando salga la versión final en vez de pagarlo 20 dólares como pagaría todo el mundo lo van a pagar 15 o lo van a pagar 10 se le van a hacer un descuento por haber ayudado a desarrollar el videojuego eso para mí hubiera sido más lógico de hacer bien porque yo en ese momento yo lo que no lo que yo todavía no logro entender es como Dallas no se dio cuenta no se dio cuenta de lo que se le venía bien Dallas no es no es tonto él no es una persona tonta y él sabiendo que hay mucha gente que lo odia sabiendo que hay muchísima gente que espera que él haga esto para salir a hablar y para ir a putearlo bien no entiendo como dejó salir o sea como dejó que se liberara el juego en ese estado no entiendo como dejó que se liberara ese juego en ese estado él tenía que haber sido muy precavido de hecho en ese momento en ese momento tenía que ser mucho más precavido porque ya si el juego de por sí hubiera sido bueno si el juego no hubiera tenido errores y no hubiera tenido no hubiera tenido críticas o sea si no hubiera tenido errores no hubiera tenido bugs igualmente se hubiera comido muchísimos hate igualmente hubiera hubiera habido mucha gente que hubiera hablado mal de juego bien pero si a todo eso le sumas si ya de por sí por el hecho de que es dar las reviews por el hecho de ser quien es si va a comer mucho mucho hate además le sumas que es justificado porque al fin y al cabo era justificado porque al fin y al cabo el juego estaba roto bien realmente estaba roto le estás dando la razón a las personas que quieran hablar más de vos o sea yo supongo que muchas personas seguramente igualmente iban a hablar mal de ese juego iban a haber muchísimas personas que igualmente iban a hablar mal de ese juego pero si vos lo hubieras sacado hubieras sacado una versión buena o sea una versión que no tuviera errores o sea una versión mucho más pulida hubiera habido mucha gente que iba a hablar mal de ese juego pero iba a haber otra gente que iba a jugar el juego iba a mostrar gameplay y iba a hablar bien de ese juego porque el juego hubiera estado bien ¿bien? hubiera pasado eso ¿bien? entonces para mí es eso el detalle es que no entiendo cómo dar las reviews no se dio cuenta de eso no se dio cuenta que la gente le iba a atacar solo por ser él ¿bien? y el gran detalle que te digo es que muchas de las cosas muchos de los errores que cometió son errores de novato hay errores de colisiones errores a ver ¿qué sé yo? a ver el apartado artístico era inconexo ¿bien? entonces había como partes eran realistas había partes que eran cartoon y había partes que eran como dibujadas era como era como que no tenía mucho sentido ¿bien? o sea cuando vos haces algo a nivel artístico tienen que tener una coherencia ¿bien? por ejemplo ¿qué sé yo? un juego como Shokalaylee por ejemplo Shokalaylee que también es un juego a estilo mismo estilo como una especie de Banjo-Kazoo una cosa así un juego de plataformas ¿bien? tenía un personaje y los personajes principales eran cartoon ¿bien? y si bien el entorno no era totalmente cartoon no era totalmente cartoon los colores era una una paleta de colores y era una estética que podría que entrar dentro de esa estética ¿bien? entonces el entorno o sea lo que era el escenario la cartelería la interfase todo coincidía en un mismo aspecto en el caso de Shokalaylee tiene un concepto artístico unificado en el caso de en el caso de Tronamento no pasa lo mismo hay un concepto unificado ¿bien? los menúes el juego el personaje lo que son las letras la interfase del juego tienen un concepto artístico integrado For Fun no lo tiene For Fun tenés dibujitos tenés de hecho los dos personajes principales no eran similares no eran artísticamente no eran similares no era el mismo apartado artístico o sea el mismo nivel de arte y había partes de la escenografía que tenía como muy realista y hay partes que eran como cartoon había partes que eran como dibujo otro tipo eran otro estilo de dibujo no había una coherencia a nivel artístico ¿bien? no tenía no era algo coherente a nivel artístico ¿bien? y eso no puede pasar eso en un videojuego no puede pasar ¿bien? entonces ¿es tan malo el juego? el problema es que no pueden jugar yo pienso que no puedo juzgar un juego que no está terminado yo puedo puedo decir que para mí el juego si lo hubieran terminado hubiera sido un juego muy divertido que lo era ¿bien? yo lo jugué las veces que no se bugueaba un poco lo puede jugar ¿bien? no puede grabarlo porque de hecho estaba mal optimizado consumía más recursos lo necesario de lo que era lo que es normal para un tipo un juego con esas gráficas pero a mí lo que realmente me deja con la espina el hecho es que era un juego divertido ¿bien? era un juego divertido era un juego que tenía potencial ¿bien? a ver tenía minijuegos que estaban bien la parte principal del juego la parte de historia estaba bien había un par de escenarios que eran muy hardcore o sea había un par de escenarios que estaban muy 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 trabajados muy muy difíciles ¿bien? o sea si sacábamos la parte el apartado ya le digo si nos nos concentramos realmente si yo me me pongo a pensar como jugador y no tomo en cuenta todos esos detalles que tiene técnicos que tiene es un juego que valía para mí por lo menos yo lo hubiera jugado realmente estaba muy bueno el juego pero tenía todas esas cosas que te tiran para atrás bien tenés todo ese tipo de cosas era un juego divertido era un juego que tenía sus 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 cosas buenas muy cosas muy buenas de hecho pero después tenías tenías todo eso otro que te opaca te opaca lo bueno lo malo opacaba lo bueno del juego entonces yo considero que es un juego que era una era una una venta temprana o sea era un desarrollo muy temprano todavía lo tiraron muy verde bien cuando lo pusieron estaba muy verde todavía bien y eso igualmente eso es mi opinión eso es mi forma de ver no es un hate hacia nadie sino que realmente yo traté de ser lo más objetivo que puedo bien y bueno ahora sí hasta luego